Hoy es 21 de junio. Señor, desde el interior de mi vida me pongo en tus manos. Inicio este nuevo momento, esta nueva jornada delante de ti. Renueva mi fe. Renueva la esperanza y el amor. De hacer siempre en todo tu santa voluntad. Jesús dijo a sus discípulos, que tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha. Para que tu limosna quede en secreto y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza, lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu padre que está en lo secreto. Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, 1, 6, del 16 al 18. Quizás una de las cosas que me gustaría preguntarte en este momento es que espero que te encuentres muy bien en este día. Y una vez más nos encontramos delante de la palabra. Esa palabra que nos orienta, que nos enseña para caminar las huellas de Jesús. Y mire que Jesús sigue enseñando a sus discípulos esa práctica que Jesús hace después de exhortarlos para que sean perfectos como lo es el Padre. Hoy los invita a estos discípulos, Jesús los invita a vivir la justicia, a vivir la caridad, a vivir la oración, a vivir la privación voluntaria. No para que los vean, sino en lo secreto, donde el Padre ve y recompensa. No sé si te has dado cuenta que hoy todo lo que se hace o se deja de hacer tiene que aparecer en las redes sociales, en el Face, en el Twitter, en tantas otras cosas que hay. No sé si eso te sucede a veces que tú quieres subir o mostrar actividades solo para que unos puedan decir me gusta, otros no. Y eso que tú mismo muestras, pues, o lo que no muestras, seguramente tiene su grado de calificación. Yo creo que es digno de reconocer en este día y felicitar y animar las obras buenas y virtuosas que tú haces. Pero te invito a que lo más importante es que puedas sentir la recompensa de Dios que te da cuando tú amas, cuando tú eres capaz de perdonar, cuando tú eres capaz de vivir la justicia, cuando tú eres capaz de hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que más importa. Amado Señor, te doy gracias por este momento, por hablarme al corazón, porque lo que tú quieres ver es mi corazón. Y por eso, Señor, te doy gracias. María Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. Te deseo un feliz día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,